Así se expresan los residentes en esa comunidad quienes aseguran no poder vivir tranquilos. Luego de haber recibido por parte de las autoridades de medio ambiente un documento el cual les otorga un plazo para desalojar sus viviendas. Aquí no se duerme, aquí no se puede comer tranquilo, aquí no se puede nada, ya uno está, desde que uno oye un pum, ya uno cree que ya llegaron. Así no se puede vivir, por favor que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, comer nuestro ching de arroz blanco que Dios nos está dando, que nos dejen en paz. La situación es que nos tienen un plan de desalojo aquí y nosotros tenemos 30 años viviendo aquí y no tenemos donde irnos, no tenemos donde coger. Quiere decir que por lo menos que traten de ver donde nos van a reubicar, porque nosotros les entregamos con gusto su terreno, pero que nos reubiquen. Ahora mismo nosotros estamos en una incintidumbre, después que nosotros fuimos a donde Eduardo, que Eduardo dijo que no nos podía prometer nada, nosotros tememos, claro está. Pero nosotros le hagamos un llamado a nuestras autoridades, que se pongan la pila, que vengan a hablar con nosotros. Si hay una reubicación para nosotros, que por ley tiene que haberla, nosotros somos personas, no somos animales, que vengan a nuestro recinto, que me llamen. Los comunitarios dicen sentir miedo ante el silencio que observan por parte de las autoridades, ya que a su entender es planificando cómo sacarlos de sus viviendas sin reubicarlos en otro lugar. Sí, todavía estamos en una incintidumbre, por el hecho de que hay un silencio demasiado profundo, porque la incintidumbre, el dolor de cabeza y el hambre que estamos pasando, pensando que vamos a dormir, que nos vamos a acostar y que vamos a amanecer con la palita encima. Eso es lo que nos está enfermando a nosotros, los niños están aquí nerviosos. Los municipios aseguran estar dispuestos a salir del lugar, pero piden de las autoridades no lanzarlos a las calles con sus familias, sino buscarle un lugar donde puedan reubicarse, ya que merecen tener una vivienda. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.